En esta tarde, a todo el público, a la Virgencita y a Dios como poderoso les dedica la monta que la Virgencia no ocupa otra forma. ¿Estamos listos, señor Vidal Caballo? ¡Vesidos! ¡Alcantante! ¡Alcantante! ¡Se lo van a acomodar! ¡Se lo van a acomodar! ¡Se lo van a acomodar! ¡Y se quita el millón! ¡Se quita el millón! ¡De una manera impresionante! ¡Alcantante! ¡Alcantante! ¡Se lo van a acomodar!